Es que a veces, Luis, tendríamos, no sé, que situar a la gente en todas las audiencias y más allá de cuánto se habla cuando se habla de dinero estafado a los venezolanos, sustraído a los venezolanos y es que la gente no logra meterse en la cabeza una cifra que para nosotros tampoco cabe pero total que por lo menos nos da una idea son un billón trescientos mil millones de dólares de ingreso en los años de Chávez y Maduro Eso es el PIB de España Exactamente, bueno, más de dos tercios de ese PIB nunca llegó al pueblo venezolano bajo forma ni de obras, ni de asistencia, ni de pensiones, ni de nada Eso quedó en el camino Se calcula que son por lo menos, por lo menos, setecientos mil billones de dólares robados a los venezolanos, que, entonces, por eso cuando, cuando se asombran, no es que se asombran, cuando hablan allí de, 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 de ocho millones de baltazar garzón y seis mil, ya va, esos son robagallenas, chicos, si lo fuéramos a juzgar por esos ingresos desde Venezuela Eso pasa como honorarios a través de la, de la fiscal, de la fiscal, esta niña, la, 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 la señora esta de Garzón Dolores, puede pasar, porque son cifras más o menos, digamos, yo no voy a decir que modesta, para nosotros son fortunas Pero para esta gente, la millonada que está en danza, cada cual, cada uno de esos tipos que está allí en unas residencias nuevas que están construyendo en Madrid donde los apartamentos valen diecisiete millones, ¿eh? Este, bueno, esa gente que vive allí, o que vivían acá en zonas de Miami son los bolichicos, cada bolichico de esos tiene, no sé, doscientos, trescientos, cuatrocientos millones de dólares mil millones de dólares, mil quinientos, dos mil millones de dólares, no hay manera de saber cuánto Mira, hay un caso juzgado, juzgado ya, o juzgándose en los Estados Unidos, contra Ramírez y PDVSA este, donde hay un señor llamado Rincón, en Texas, que ya está en juicio y un, y su socio Ciara, que ahorita está en la casa, no sé cómo hizo para zafar Bueno, esos tipos recibieron una comisión de PDVSA de mil millones de dólares Carajo, si eso es la comisión, ¿cuánto será lo estafado, Luis? Tú no ves, por ejemplo, el escándalo llamado de Derwich, que son las eléctricas Una, unos, esos, los primos de Leopoldito López, que está allí, ¿entiendes? Los sobrinos del señor Leopoldo López, del PP Esos niños del Voluntad Popular, son, son, los primos estos, son los artífices de fabricación de fortunas de mil, dos mil, cinco mil millones de dólares Entonces, cuando hablan de uno, dos millones Yo me río cuando dicen que, a Monedero y que le sacaron trescientos mil millones Pero un país serio como España, por supuesto que esto cuenta mucho ¿De dónde sacas tú trescientos mil dólares si no te los has ganado porque tu salario es de, o la beca, aquella estafa que tenía por allá en, en la Costa del Sol ¿Cómo se llama? Son, qué sé yo ¿El Rejón? ¿El Rejón? ¿Ah? Sí, son, 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 son chichigua, el Rejón Ah, ese es el caso del Rejón, exacto Son chichigua, por supuesto que son inmorales Pero las verdaderas mascadas, como decimos los venezolanos Las verdaderas coimas gigantescas Están en la alta clase política Yo creo que la gran pista de, de, de sal, por ejemplo O del pollo, está en Delcy Y su viaje a Madrid Y su viaje que, y que fue para ver a, a Zapatero No señor, si Zapatero lo ven siempre En Venezuela Zapatero está media semana en Venezuela Y la otra mitad guisando por allá en otros países Bolivarianos o asociados al chavismo Esto tiene que ser con el alto gobierno de España Dios mío Con quien se reúne Delcy Rodríguez Cuando fue allá y la pescaron en baraja Y dejó de regalo allí 40 maletas cargadas O de cocaína o de dólares en efectivo Entonces lo que esconde estos escándalos En realidad es que nos están mostrando como, como piecitas del asunto Para ver cómo se distraen de la verdadera gran estafa a los venezolanos Que son 700 mil millones de dólares Y no, yo voy a decir una cosa que es casi, casi una herejía Viniendo de un opositor a todos estos sistemas Es que, chicos, no se ocupen de roba gallina Realmente el señor este tiene en su lista Las verdaderas grandes fortunas Es de lo que no se habla Los bolichicos en Madrid Tienen 200 o 300 veces lo que se robó el pollo O lo de lo que agenció el pollo Pescan a este pollo Te voy a ser sincero No porque sea, no porque sea deleznable Todo lo que se robó el pollo Y a quienes sirvió el pollo Sino que es una pantalla A ver, hablan del caso argentino Tú sabes cuánto era el caso de Antonini Wilson Que fue una aduanera en Buenos Aires En el segundo aeropuerto allá Que estaba cerrado de seis Fue por la costanera que llaman el otro aeropuerto Allí en Palermo Y entonces le abren la maleta Lo obligan a abrir la maleta Que tenía 850 o 900 mil dólares Gran escándalo y tal Ya va ¿Tú crees que la Kirchner se para por 900 mil dólares? Y han hecho de eso un gran escándalo Entonces el vínculo igual que la Kirchner Ya va Los Kirchner se robaron en Argentina Chicos, de no sé De 20 a 30 mil millones de dólares Eso es la fortuna de la Kirchner ¿Qué falta le podía hacer 800 mil dólares De maíz que me han dado por Chávez? Eso no sé Para pagar un soborno Sería de algún funcionario Esos 800 mil dólares Bueno, igual con el pollo El pollo dice que tiene listas Y son verdad Que pueden salvar el pellejo Él está Ajá, mejor yo no me voy solo Diría el pollo Ya que me han Me han fallado En mantenerme aquí calladito Y yo no Ahora van a ver que Y el pollo puede soltar Efectivamente Dos, trescientos nombres Que son todos escandalosos Para la justicia española Uno con un millón El otro con tres millones El otro con cuatro millones Bueno Eso es el 1% De lo que se robaron Los chavistas Y el 1% De lo que se robaron Los bolichicos Que viven todos en Madrid Los bolichicos De este lado Porque hay bolichicos De chavistas Y bolichicos De la derecha A ver Tú conoces un tal ¿Cómo se llamaba el chico? Este hombre Que estaba en una discoteca Y se le murió un primo Superlano Superlano Diputado Superlano Presidente de la Comisión De Contraloría Le expide Hace tres años Una carta de buena conducta A Alex Sachi A Alex Sachi Sí, este mismo No puede ser verdad ¿Quién? Superlano Candidato a diputado Por Marinas Ahora otra vez creo Este Pero él era De la voluntad popular ¿Quién lo puso ahí? Leopoldo López Chico Y Superlano Es un tipo Que se mueve Entre Su ambiente natural Son las putas Chicos En los burdeles Allí en Cúcuta Se armó un escándalo Impresionante Y se murió Con sobredose Un tipo Que andaba con él ¿Tú no ves Que es la escoya De Venezuela Está en el gobierno Y en la oposición? Sí Totalmente Cuando esta cosa Apenas destapa algo La gente se hace ilusión De que está En realidad Ante un escándalo gigantesco Mira Chiquito no es El escándalo A los que puede Arrastrar el pollo Y más aún A los de SAC Repito Lo de SAC No es solo Una cuestión De las cajas CLAT Y todo el esquema De corruptela Para la compra Alimentos En México Que llevaban Para Venezuela Que hasta podridos Resultaron muchos El verdadero escándalo De SAC Es que es el intermediario Financiero Con Irán Para la compra De la misilería Iraní Son centenares De misiles De Irán Que apuntan A Colombia Chicos Y que son disuasivos Para cualquier Una vez que el primero Que celebró La caída de SAC Fue Su compatriota Duque Qué bueno Que lo lleven Para Estados Unidos Por fin Después de años Dos años Creo que tenía ya Año y medio Por lo menos Que tenía en Cabo Verde Pero por qué fue esta Por qué fue esa Prontitud Con la que Porque Duque Espera que le saquen A este hombre Por fin La trama final Que resultó En el armamento Por parte del ejército De Venezuela De la más sofisticada Misilería De alcance intermedio Algunos exagerarán Y dirán que pueden Volar Estados Unidos No No vuelan Pueden quizás Alcanzar Puerto Rico Que no creo que pague Los platos rotos De una guerra proxy De esa naturaleza Pero lo que está seguro Es que llegan a Bogotá Los misiles iraníes Entonces Tiene una misilería Apuntando Financiado por la vía De SAT Intermediario con Irán Es el financiista La guerrilla Del Hezgulá Ahora desapareció De Colombia Este La niña esta La fiscal Fiscal Ortega Díaz Carajo se fue Dejó el pelero Y se fue ¿Por qué? La fiscal Ortega Díaz Es parte de toda esa trama No entra No tiene vice En los Estados Unidos A mí me dijeron Hace como No sé Un año y medio Dos años Que esta niña No podía entrar acá Porque habían rastros Muy fuertes De que era una intermediaria Financiera con Hezgulá ¿Veis? Esta la bautizaron De la fiscal Ahí todos La fiscal La fiscal Leopoldito Caprilito El guaidó tonto Este de Capirote Ahí era la fiscal La fiscal Es una delincuente Esa fue la que metió Ocho de cada diez presos Políticos en Venezuela Ella fue la que firmó La boleta de encarcelación Ella fue la que se ensañó Contra Baduela Hasta dejarlo Matar en la cárcel Ella es una de las Grandes responsables De toda la tragedia Venezolana Pues para la oposición Es la de este fiscal Bueno esa fiscal La huyó para Panamá Hace poquito Pero parece que Panamá Si le puede echar el guante Esto anda como Sin patria ahorita ¿No? Porque no está bien En Bogotá No está bien en Panamá Y se dice que Estados Unidos La puede requerir En cualquier momento Pues ya mandó a decir Que ya está dispuesta A negociar Y a testificar Lo que sea Esta es una de esas candidatas A pasar a la sombra Si Estados Unidos Quisiera Treinta años O treinta días Porque así es la justicia Norteamericana Porque lo que les interesa No es esta Bicharraco Ni es tampoco Ni siquiera el pollo Les interesa Es Maduro La cabeza de Maduro Es la que está en juego Aquí Hay toda clase De Digamos De tráfico Que ha hecho Este sinvergüenza Y no tenían Los narcosobrinos No pudieron Hacer nada Los narcosobrinos Los metieron Ahí les echaron El guante En Haití Y se los llevan Para Estados Unidos Con un caso No sé Unos kilos De cocaína Y tal Y ahí tienen Ya condenado Parece que a 18 años Pero en realidad Es materia de canje Los narcosobrinos Y el propio pollo Y hasta el propio Sad Es material De canje Para ver Que logran Con la cúpula Del poder Porque es la cúpula Del poder De la que emanan Decenas De miles De millones De dólares Para esa casta Super privilegiada Y por supuesto Para los opositores Digamos De primera Como el Leopoldo El Capriles La MUT Y Guayotos A eso les tocó Pues una mascadita De algunos millones O de varias decenas De millones Pues se han financiado Esa oposición Durante 20 años Esa es su oposición Esa es parte del régimen Esa es como si tú me dijeras En este momento Que Podemos No es parte De Del gobierno De Sánchez O de que La iglesia Es ahora Un opositor O un periodista Independiente No son parte De lo que está En la macolla Del poder De España Ustedes A veces No tienen Esas proporciones Nuestras Porque ustedes Son un país Donde todavía Hay ley Dios mío Donde todavía Hay un tribunal Supremo Que aunque sea tarde Dice Eso fue ilegal Lo que hizo Señor Sánchez Eso es ilegal O que le echan El guante Al monedero Y lo obligan A tener un perfil Muy bajo Porque se robó Dos, trescientos, cuatrocientos Mil dólares No chico Estas son gente Que está detrás No de pequeñas fortunas Están detrás De Maduro Y en la cagazón Que tiene Maduro Es impresionante Porque esta Por primera vez Una crisis En la cúpula militar Que puede llevárselo En los cachos Al tal Más Más Más